Se hicieron la apertura de las propuestas técnicas y económicas de las empresas interesadas en el contrato millonario para abastecer, distribuir y dispensar los medicamentos y material de curación del Seguro Popular y comentarte que durante, ¿qué serían? Dos horas más o menos se llevó a cabo la apertura de estas propuestas. No se nos permitió el acceso a los medios de comunicación porque nos argumentaba Ángel Isidro Macías, el subsecretario de Administración, que la ley lo impedía, que estas reuniones deberían de ser privadas, pero que se estaban transmitiendo a través de Periscope y de Facebook Live de las cuentas de gobierno en Estado. Podemos estarlas siguiendo a través de las redes sociales, pero no podemos estar adentro. Qué barbaridad. Qué puntilloso. Como un poco no le encontré mucha lógica, porque si son reuniones privadas, pero al final sí se aceptan. Sí, bueno, nada más comentarte que se presentaron las propuestas técnicas y económicas. Lo que a mí me llamó mucho la atención de la declaración de Ángel Isidro Macías fue que confía plenamente en que va a salir un ganador el próximo 3 de febrero, que se ve el fallo, y él mencionaba que ya el gobierno del Estado no va a volver a adjudicar el contrato de los medicamentos del Seguro Popular, como históricamente se ha venido haciendo desde el 2013. ¿De algo ha servido tanta observación? ¿Perdón? ¿De algo ha servido tanta crítica, digo? Sí, 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 y él decía que ya no va a haber más adjudicaciones directas en los medicamentos del Seguro Popular, va a salir a través de licitación, aunque la ley ya les permita adjudicarlo, pero pues que la instrucción del gobernador fue láncense y que se lancen los convocatorios que sean necesarias para licitar y hasta que salga una o más empresas ganadoras, pero que sea porque ganen, pues ya se va a firmar el contrato, ya no más adjudicación. Y bueno, ayer presentaron sus propuestas técnicas y económicas tres empresas, las que ya han venido participando, dos de las que han mantenido el contrato desde el 2013, que es Intercontinental de Medicamentos y Distribuidor Internacional de Medicamentos Equipo Médico, DIMESA, además de Farmacias del Fénix. Comentarte que la propuesta más baja, la propuesta económica más baja, la presenta Farmacias del Fénix, con un monto de 443.205 pesos. Después me sigue Intercontinental de Medicamentos, que su propuesta es de 523.471 pesos. Es como por una unidad de medida, ¿verdad? Ah, así es. Bueno, eso lo iba a explicar ahorita y dime, eso es de 423.702 pesos. Estos montos son precios unitarios, unitarios por cada una de las 1.200 claves que están en licitación. Es decir, solamente se está estimando el costo de una caja de aspirinas, de una caja, o sea, una dosis de cada... De cada medicamento. Esto es más barato Farmacias del Fénix, vamos a ver qué pasa. Exactamente. Sin infraestructura en Guanajuato, como los otros, que incluso deberían dar más barato por tener ya infraestructura. Exacto. Y, Armando, una pregunta que había quedado en el aire, si lo recordarás, era si el contrato iba a ser 2017 a lo que rescaba de la administración de Miguel Márquez. Y nos comentaba ayer Ángel Isidro Macías que el contrato por 1.650 millones de pesos es solamente por 2017. En el 2018 habrá que volver a licitar. Muy bien. Correcto. Carmen, gracias por la información. Gracias, Armando. Hasta luego. Seguimos atentos. Antes de irme solamente le voy a decir que el gobierno de los Estados Unidos, a través de...